En el pueblo de San Hernandes, viendo el incendio que está al lado de Baker King Estamos acercándonos, como ven en el humo, muy grande wey ¿Qué habrá ocurrido? No lo sabemos Vamos a averiguar, lo que se entró uno, siempre contigo ¡Fuck! Pues wey, es la montaña después de las garzas La famosa montaña Encantada ¿Dónde sale? ¡Esto es wey! ¡Qué carajo la vida! Parece que está deschazado, pero mira el humo que no sale a uno No hay paso ¡Ah! Es verdad que no hay gas ¡Ay! ¡Puñeta! ¡No sabía! ¡Tengo que poner una musiquita estilo! ¡El tiro te! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Tiene que ser el estilo incendio! ¡Tiene que ser el estilo incendio! ¡Tiene que ser el estilo incendio!